mi linda gente bienvenidos a gigantes de la música bueno pues simple y sencillamente tengo a uno de mis grandes ídolos de la música de todos los tiempos de mi grupo favorito siempre lo digo con mucho orgullo mi inspiración porque gracias a ellos estoy en esto tan hermoso que ya gracias a Dios son más de 40 años este señor le dio algo muy especial y único a su grupo que después varios lo imitaron un grito mexicano hermoso que como lo acabo de decir varios trataron de imitarlo Félix gracias por estar aquí conmigo Chavita gracias el gusto es mío gracias por tus palabras verdad la verdad que pues yo digo que es un don que Dios le dio a uno y que siempre lo hemos tratado de llevar por el buen camino fuera de lo normal por ejemplo la soberbia el ego no no este ese don pues gracias mucha gente me lo ha dicho y nos quedé más una persona como tú con tanta experiencia conocedora en el medio de la música y muy agradecido Chavita de estar aquí contigo en esta entrevista pues gracias a bien a a mi tío Manuel y a su esposa Lupita que nos facilitaron una vez más este su casa y Félix pues vamos a a platicar este tus papás quiénes fueron o quiénes son tus papás bueno mis papás que en paz descanse mi madre se llamaba Esther Ruiz Ortega mi padre se llamaba Amador Alcalá Maravilla todos obviamente oriundos de Michoacán este de allá salimos este por allá en el 1954 más o menos yo tenía aproximadamente unos siete años cuando nos venimos para Mexicali y pues ya desde entonces este yo me siento deseo a Rodrigo con todo respeto y a mi compa Poito con paz descanse que Dios tenga en la gloria les decía yo me siento cachanía si me admiten bueno si no pues de todo porque ellos si son mi compa Poito si era nato cachanía 100% Rodrigo también verdad pero pues mis raíces son michoacanas y a las veces me siento orgulloso de ser de Michoacán porque allá Dios me dio la vida y este y ahora me siento cachanía porque me ha ido muy bien gracias a Dios aquí este y es donde me dieron la cuna más grande perfecto Félix a qué se dedicaban tus papás mi papá siempre fue agricultor o podemos decir jornalero allá en Michoacán este mi abuelo tenía tenía tierras y este tenía vacas este chivas y pues es lo que yo realmente sabía no porque estaba muy chiquillo entonces mi papá era hace cuenta que era el mayordomo ahí del ranchito no porque porque pues sus hermanos este eran más desatendidos este entonces mis tías dicen decían que mis tías las hermanas de él le reprochaban mucho porque él era muy solicitado para bautizos para bodas de padrino ¿no? y sus hermanas creo que le reclamaban que le decía vida amador este a ti se te hace muy fácil ir al corral y agarrar un otro chivo o un becerro y les decía bueno pues es que por algo lo le decía yo quiero decirles quien va le llamaban al pelillo al campo le decía yo quiero decirles quien va de mis hermanos al pelillo a ver los animales acumular a las dos o tres personas que estarían trabajando yo llegara de las fiestas como llegara si llevaba llegaba medio tomado como llegara a las tres o cuatro de la mañana llegaba arreglando ensillando mi caballo y me iba allá al campo entonces creo yo que me he dado yo ese derecho por eso mi papá nunca me dice nada y ya con eso pues le tapaba la boca pues si y esa fue esa fue su vida de él cuando llegan perdón cuando llegan aquí al valle de mexical llegamos como en 1954 más o menos a donde llegan exactamente llegamos chavita pues ahora si que pues no es malo decirlo llegamos de arrimados ahí con con una hermana y papá ahí en el ejido campeche ok como a un kilómetro de la carretera para hacia adentro a tu derecha y no fue a san luis ahí ellos tenían tienen todo el rancho pues ellos ya obviamente no están pero allí llegamos y este y mi papá pues pues ni modo ahora si que como se dicen haciendo algo de concha nos metió allí verdad y bueno como dicen que el muerto y el arrimado los dos tres días apiesta como al mes o no yo creo que menos nos corrieron así wow nos corrieron tenemos algo en común eh si nos corrieron o sea es que a ver búsquenle entonces en la orilla de la parcela de mi tío mi tío Maurilio que en paz canse también el cuñado de mi papá era un era una chulada de un gran ser humano ese hombre chavita te daba la cama porque tú te acostaras en el piso wow y ya se cuenta chavita pues no pues gracias no es que lo hemos visto y nos lo has demostrado entonces este pues ahí estuvimos todavía en la orilla de la parcela de 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 mi tío el límite había un canal de donde se alimentaba su parcela el riego y entonces el otro día había todavía está un camino de tierra y nunca le pavimentaron entonces en medio del canal y del camino le llaman le llamaban zona federal ahí mi padre junto con mi hermano que en paz canse también y un tío de mi madre que en el tiempo ya estaba grande hicieron una casita de cachanía de cachanía porque era muy tradicional en aquellos años mucha gente hacía casas de cachanía una mata, una hierba muy servicial si se hacían techos y armadas y bueno ya entonces nos fuimos para allá y ya como a que te diría el año que llegamos a Mexicali o menos no me acuerdo se fundó en Puente Treviño del ejido Benito Juárez hacia para allá este ahí ahí se empezó a fundar un grupo solicitantes de tierra entonces mi papá supo y fue y se apuntó y iba a las juntas pues de raíz con los que había ahí este o a pie no estaba lejos estos unos dos kilómetros a las juntas y yo me le pegaba yo era un chicle con mi padre y ya entonces yo tenía ya como unos unos nueve años no me les pegaba incluso a ese a ese a ese grupo que se llamaba que se llamaba aquí allí iba el papá de Arteme don Rodolfo que me descanse el papá de Arteme pues toda su familia de Arteme pero su papá su papá era una linda persona don Rodolfo era era uña y carne con mi padre eran muy amigos eran muy amigos entonces don Rodolfo era una persona que que nunca hablaba cosas no hablaba de groserías bueno él nunca andaba diciendo otras cosas no es que él no más decía ay le decía a mi papá cuando iban caminando porque iban después iban a las juntas de acá elegido Colima que nos veníamos a pescar al bojón este hijo de la madre hijo de la madre era el único era su grosería si era su grosería que padre era su grosería no una persona muy 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 respetuosa entonces este pues en ese tiempo don Rodolfo tenía fíjate que curioso eh y y y Artémio Bostoro que me esté viendo y que no me deje mentir tenía una tipo limosina oh wow tenía una camioneta larga ajá pues como son las limosinas ajá ajá y entonces este pues él pues cabían muchos y había varios varios rayteros ¿no? amigos de él y este y ya de ahí a su tiempo este pues no sé si a los dos años ya llegó la la legalización por decirlo así de de las tierras y nos mandaron para allá para ahora el famoso indiviso mmm lo último que está allá pegado al al mar allá a la marea ¿no? como se le dice y allá empezamos a a seguir haciendo vida y ya pues este ya ahí este a su tiempo por los de ellos se agarraron las tierras por mando de cada quien porque el cacique en ese tiempo Juan Cárdenas Mota pues no no le convenía que se repartieran las tierras porque él era el cacique era el que estaba aprovechando todo y pues ya cada quien abrió su tierra y mi papá pues por fin este él murió este con ese deseo de tener algo propio él era 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 apasionado de la tierra de andar escarbando de andar sembrando una matita una mata de melón de sandía o que se yo y se le se le hizo realidad su que bueno su sacrificio porque fue un sacrificio que todos tuvieron ¿no? ¿cuántos hermanos son Félix? fuimos nomás cinco chavita ¿todos hermanos o hermanos también? tres mujeres y dos hombres perfecto ¿a qué se dedicaron ellos? mi hermano siempre estuvo al lado de mi papá ayudándole en la tierra antes de que tuvieran la tierra pues este te acuerdas que en aquellos años había los los contratos de los braceros y pues ya del invito mi papá y mi hermano a trabajar a Estados Unidos y pero siempre mi hermano estuvo muy apegado a mi papá este y que bueno me daba y me quedó ese gusto de que mi hermano siempre nunca desamparó a mi padre que bueno siempre anduvieron juntos y este y pues él se dedicó al campo ahí a sembrar después de él se hizo rodino y estuvo yendo a trabajar al fil aquí a Cochela al Valle Imperial a todo aquí y pues bueno este fue el que pues al final de cuentas como tenía que ser él se quedó con la parcela porque él la trabajó con tu papá sí la merecía sí no y déjame decirte algo este cuando yo iba para allá a visitar a mis padres pues yo siempre hice hice tradicional de que me llevaba dos tres kilos de carne para asar para comer con ellos y mi madre era muy fuerte para hablar pero ella mi madre que en paz canse ella pobrecita se lucía conmigo y mi papá era de las personas no era machismo machista sino que él no le gustaba que le levantara la voz a veces nomás porque sí entonces este estábamos a veces empezamos a comer y mi madre a un lado de la estufa calentando unas tortillas y lo decía y ya sabes eh y le dió le dió a mi papá con otra palabra ya vas a empezar a ver qué sé dime qué sé pues ya sabes bueno dime qué sé pues que la parcela mitad y mitad mitad para Félix y mitad para Amador y yo luego me levantaba no hombre no piense hombre con eso qué mitad la parcela va a ser de Amador no pero es que tú no 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 la parcela va a ser para Amador y punto Liceo que bueno y digo no es que yo haya tenido o tenga sino que yo he tenido este sin ninguna intención de de mentir ni de presumir chavita yo siempre le di el derecho a a mi hermano mhm porque él fue el mayor y él tuvo muchas intervenciones en en ayudarle a mi padre a sostener la familia mhm entonces todo eso hay que verlo claro hay que verlo no no más este el el avaricio de que de que ya faltó y luego pelearse por lo poquito que deja uno no 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 se trata de de reconocer y y de voltear para atrás mhm que es lo que hizo cada quien correcto totalmente de acuerdo contigo y los demás hermanos que hicieron mi hermana la la más grande de las mujeres ella se dedicó siempre a trabajar en taquerías mhm era ahí muy buena para hacer tortillas de harina este estuvo trabajando en muchos asadores taquerías y luego terminó terminó su trabajo en en la en el comedor de abajo de la universidad oh mira ahí era 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 cocinera y ella murió 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 nueva chavita lamentablemente murió nueva pero tú sabes las enfermedades Dios guarde son las que lo acaban a uno verdad sí y la que seguía mi hermana que es era dos años mayor que yo si no mal recuerdo ella pues se dedicó más al hogar ella tuvo muchos hijos este pues igual de trabajadora pero sí mi hermana Lupe la mayor sí fue la que más trabajó pues porque ella se separó muy temprano de su marido porque le daba una vida fatal y ella se hizo cargo de sus hijos ¿no? fueron nueve wow grande familia sí entonces ella este pues sí se dedicó a la casa y a los 47 años de edad mi cuñado se murió wow muy joven y ella quedó quedó viuda y jamás se juntó con nadie se dedicó a a sus hijos a sus hijos ¿no? y este y ya este pues mi hermana la más chica que es la única que me queda pues ella ahí en su casa con lo poquito que que recibe de su pensión ella ella agarra si yo agarro poquito agarra más poco la mitad me acuerdo una cosa este chusca ¿no? porque un día salió a la práctica cuando andaba mi compadre Pollito que le llegó mi compadre era también mi compadre su suero de él Mario le decían Mario Américo pero yo le decía Mario este bueno y que un día que llegó a la casa estaba mi compadre Pollito con su suero ahí bien cerquita ellos y que le dijeron papá ¿de dónde vienes? pues vengo de ir a recibir la miseria de de pesión que me dan y ya este entonces un día me acuerdo muy bien que en plática ya hace años de eso en plática lo lo comenté con Javier Martínez saludo Javier y salió a esa plática le dije no compadre le dije pues no compadre no pues fíjate pues me dan una miseria de de pensión de pensión dicen compadre pues quien no quisiera tener esa miseria esa miseria pero ya me acuerde bien Chavita el suero de mi compadre Pollito que era también mi compadre dijo fui a recibir la amistad de la miseria o sea que le tocó completa al pobre no completa completa y este bueno ya entonces te digo de mi familia me quedan mi hermana Rosa es la única ya nos quedamos dos donde estudiaste pues te voy a decir sincero yo nunca no estudié Chavita mira este cuando estuvimos aquí en el giro Campeche cuando nosotros teníamos que incursionar nuestra primaria este parece ser si no me recuerdo que nos nos mandó mi papá fuimos a la escuela como unos tres meses nada más ajá este ya estaríamos en la carretera y ahí pasaba el camión escolar este entonces pero pues en eso ya fue cuando cuando se llegó el orden de que vámonos para allá para el indiviso entonces este cuando nos vimos por el indiviso mi padre me metió a la escuela pero ya estaba muy grande y yo Chavita yo tenía como si no mal recuerdo como unos 12 años o sea ya debiste haber salido ¿no? la primaria todos los que iban a la primaria ya en ese tiempo yo tenía que ir a secundaria de hecho Raúl Raúl Rocha él iba a la secundaria porque ahí había secundaria y primaria y él iba a la secundaria y yo en la primaria wow entonces este lo cual lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir aquí en tu entrevista con todo orgullo de que jamás jamás este yo yo me quejé no no de mis padres porque me no me hayan dado mi primaria tiempo no 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 porque porque mi padre me apoyó muchísimo mi madre mi hermano me apoyaron muchísimo en la música este yo cuando pues hay tanto de que platicar pero yo antes de que se hicieran los muecas en el primer grupo que yo anduve y fuimos yo y Rodrigo ya lo sabes si me lo platico ok entonces este yo llegaba allá pues al rancho con los papás de Rodrigo y pues no había tocado y me regresaba chavita para el indiviso con el gordo si pues pidiendo raite wow porque mi papá pobrecito él cuando mucho me me completaba para el camión del indiviso a Mexicali y de Mexicali a San Luis y ahí me bajaba en el cursero del ejido México y de ahí me iba a pie y llegaba no pues no hay tocado pues ahí vas para atrás si si y mira este había una familia ahí muy muy bonita grabiendo Manuel Val Manuel Valdez ellos este viven por el camino donde pasa uno para el rancho Rodrigo de los papás y ellos tienen una hielera y vendían sodas la gente que pasaba y llegaba yo ahí pues con la boca seca y sin un 5 y decía Manuel Valdez que en paz que antes decía Juanito el que tocara el requinto con nosotros él decía Juanito dale una una dale una soda félix en ese tiempo rifaba mucho la pepsicola y no nomás se oía que bien helada la pepsicola y que justo no no hombre hasta me lloraban los ojitos con sed y luego bien helada y entonces este pues ya ahí me regresaba es que me decía Juanillo Feli sabes que pues no me toca bueno me regresaba y en los pozos chavita en los pozos de esos llegaba yo por la carretera y les hacía así a los tubos hacía el chorrito para tomar agua así llegaba yo allá a mi casa a tu casa en Indiviso gracias y decía mi hermano le decía a mi padre papá mire mire pues como llega este pues mire pues me miraba todo traseado ya déjelo aquí que se quede para que nos ayude aquí al rancho en la parcela a la tierra decía Juan déjalo déjalo a él le gusta la música déjalo a ti no te da por nada pues tú tienes que ayudarme aquí en el rancho pero como llegó la música a ti que te inspiró o donde aprendiste a tocar fíjate que curiosamente este cuando yo estaba en la primaria llegué llegué hasta cuarto nada más o sea pase a quinto y me empezó chavita a entrar un trauma un complejo de que de que puros chiquillos y yo bueno fuimos cinco grandes casi de la camada y se salieron tres quedamos nomás dos pero el otro tomo era más chico que yo entonces él le daba ahí con la banda que había porque en el individuo chavita había una banda de elegido que era la banda oficial ni aquí en Mexicali la había era una banda muy grande con maestro con dirigiendo este y esa banda era la que venía a recibir a los candidatos en aquel tiempo cuando cuando vino este Díaz Ordaz cuando vino este López Mateos esa banda es la que la que venía entonces el gobierno mandaba camiones para atraer la gente para pues para acompañar al candidato que en aquel tiempo no se ocupaba ya sabemos que el PRI era y el que iba a ganar si si por ejemplo por ejemplo yo era el presidente y sabes que chavita tú eres el próximo presidente exacto y así era ¿no? el dedazo si y ahora también hay dedazo no es que según lo quieren disfrazar un poco más pero hay que ser realista ¿no? si entonces este pues ya este yo ya no quise estudiar y entonces fue el director a hablar con mi papá con mi papá y le dijo oye Anamador este pues anime a Félix hombre que vuelva a la escuela Miguel pasó pasó a quinto y él puede ser quinto y sexto junto para que reciba su diploma me decía el hijo de mi papá pues mire director es que es que él ya no quiere pues ya no lo puedo obligar pero ya trae la música metida porque el maestro Chavita que dirigía la banda este había una escuelita ahí de música y como el ejido pagaba todo él le pagaba a él no no en aquel tiempo había 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 club de de lucha libre de boxeo canto wow no no era un hecho de Sushi de Monerías el indiviso ¿no? y perdón que te interrumpa pero si hubiera habido en el ejido él Enrique Gómez hubiera sido mejor que Julio César Chávez no lo dudo no creo no creo que perdió ningún pleito en el ejido y en los ejidos alrededores no si lo creo como no si lo creo no más que a veces este como todo existe la la fortuna de la suerte exacto la recomendación que muchos se quedan en el camino porque hacen falta que alguien que los oriente que los lleve que los dé a conocer ¿verdad? ajá entonces pues bueno ya este pues no ya no quise ir a la escuela entonces este le dije a mi papá sé que papá pues quiero quiero entrar a estudiar música ajá y él me compró mi método mi librito entonces curiosamente cuando cuando estábamos en cuando yo fui a la escuela de música Artemi ya estaba acaba de entrar también ajá Artemi también empezamos ahí y ahí estudiando entonces Artemi tocaba en la banda de guerra ajá ahí el indiviso tenía la verdad todo muy bueno la banda de música de viento era una banda olvídate casi vamos a decir la banda del del estado ajá una banda muy buena eran muchos músicos y todos de lectura ¿no? y Artemi era Artemi era tocaba en la banda de guerra ajá una banda de guerra también muy buena muy buenos tamboreros trompetistas entonces incluso no me consta pero yo oí rumores y Artemi lo va a saber mejor que yo este hubo un concurso de tamboreros de la banda de guerra y Artemi se sacó en primer lugar ajámonos que bien sí entonces cuando cuando empezamos a estudiar música que ahí pues también este sale el tarolero de la banda ajá ajá y este entonces Eugenio que empezó a hacer músico grandote cortachón que tocó el trombón este le dijo al profesor que pues que yo me voy a dar la tarola ajá 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 y ya pues mejor escogieron a Artemi por mí ajá ajá pero reconozco y lo he dicho reconoce lo mismo que platico de Oriaki lo he platicado en muchas partes ajá de que estuvo bien el cambio porque si Artemi tenía más más suerte a las muñecas como para tocar eh batería tenía más suerte a las muñecas y entonces prefirieron a me dijo el maestro sabe que sabe que les disculpan este este vamos a tener un muchachos que dicen que que hasta ahí no está bien no hay problema entonces Artemi este de tarolero en la en la banda entonces este resulta que ya el el que tocaba los platillos era muy muy pipa ajá ajá y les quedaba mal allá a las a las a la banda pues porque pues se quedaba pisteado pedo entonces salió y me hablaron a mí ajá me hablaron a mí entonces este la cosa es que que eh pues el tarolero no 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 exactamente tenía que saber leer ajá este entonces el el tamborero honorio se llamaba me decía me decía mira él estaba en medio tamborero y Artemi y unos platillos ajá entonces cada cuando entra la casa la parte fuerte hay que dar el patillazo entonces tocamos puras marchas puras marchas oficiales entonces este me dice honorio mira cuando empiece los fuerte yo estuve haciendo así con la con el pie con la rodilla sí tocamos por ejemplo las bandas Entonces él me avisaba Y ya después ya me ocupaba el piezazo No, ya me lo prendí Entonces este Ya esa Banda se Se desintegró Sí, no, cambiaron Se hizo orquesta Se hizo orquesta Entonces este Por allá en San Luis no sé Compró una tambora Usaba unas tamborotas grandotas que había Y a tema muy curioso Él se hizo un pedal Él se hizo un pedal Sí, él se hizo un pedal Y luego en el aro de la tambora Le puso una antena de carne Mira Y ahí pues aquí abajo le redó Y ahí ponía un platillo De los que yo tocaba Ahí se lo puso Y con la tarola de De la banda Hició una orquesta Y ya pues Él tocaba la orquesta Entonces yo este Pues miraba Y pues Yo admiraba aquello Yo quería hacer también lo mismo Pero bueno Entonces este Ellos Mandaron pedir Compraron una batería En aquel tiempo Por paquetería No sé cómo A México Porque no había baterías Ahorita pues Donde quieran las hallas Sí, hasta en las segundas Las dos tiradas ahí Sí Entonces Pues sí Compraron su batería Y ya En las fiestas Haciendo y tocaban Y yo Me arrimaba Wow Una bateriota Nuecita ¿No? Mira yo Tengo tocando ahí Y pues Yo deseaba Que Que Me dijeran Vengase Porque yo Más o menos La inteligía Entonces la cosa fue que Que ya ellos Desecharon la tambor esa Entonces yo le dije A mi papá Que Que si Me podía conseguir Ah porque yo fui Y le dije a Aguirre Que era el director De la banda Dije Tocaba el sax No sé si Pero en Dios Que sí Ya fui Y le dije Que si Me vendían la tambor Dijo que sí Me la dieron Doscientos pesos Un dineral En ese tiempo No No Por mi padre No sé cómo le hizo Y me dice A mi papá ¿Por qué la quieras? No usted Cóprela Y me la compró Y sí Me la dieron Con el Con el pedal Que había hecho Artemio Y igual Este Ellos me prestaron El platillo Y Y ahí Seguió Según yo Hice un grupo Me traje A Miguel Chávez Que iba Fue el que duró Conmigo en la escuela Él Dice que tocaba el sax Era malito Pero le echaba ganas Sí Le echaba ganas Tocaba A Tijuana O sea Le ponía muchas ganas Entonces Este Pues luego Me sobraban Elementos ¿Qué es la canción? Yo pensé Que te hiciera falta No No me sobraban Uno se acomodó Allí Se llamaba Daniel Es en el toro Él se acomodó Que él compraba Un güiro Solo se compró Un güiro Y Manuel Manuel Hernández Que todavía vive Vive en el Recomodo Que es pariente De Rodrigo Ese Entró Él entró Con las maracas Compró maracas Y librado Y librado Un camarada Que vivía También en el Indiviso Que ya Hace muchos años Lolo se fue Para sus padres Para bailar Él cantaba Entonces este Hacíamos mucho relajo Chavita Hacíamos mucho relajo Con decirte No digo cartel Con decirte Que a los de la orquesta Les empezó a entrar Cierto celo Y eso es cierto Eso es cierto Porque Lo mirábamos La gente lo decía Bueno entonces Este Fíjate Voy a platicar Una anécdota Que no es No es malo Como para que Artemio Lo vaya a tomar a mal Hubo una Como ahí En las orillas Del ejido Hubo un rancho Bueno había varios Pero un rancho Creo que se apellidaba Moreno Una boda Y pues todos A la cola A colear Vamos Vamos a tocar La orquesta Y se va a casar Y vamos Y este Y andale Que Que andando yo En la En la boda Todavía empezaba A tocar En la orquesta Porque era Pues era Que La que rifaba No había otra Arriguita Donde quiera tocar Mi compad Apoyo Lo llevó a ver Varias veces Ahí en rito Y andale Que me Y andando Y ahí Pues uno andaba Tú sabes Pues sobre la chava Chaval uno Y este Y que se me arrema un genio Ese que me había Recomendado para la orquesta Que siempre no se me hizo Digo para la banda Perdón Este Me encuentra Oye Fili Oye Fili Dice ¿Qué pasó? Oye Oye ¿Por qué no nos ha ido a tocar? Dice Artengo se puso bien Coete ¿Cómo? Sí Sí me dijo Mira Me llevó Y es que Curiosamente Discúlpenme Mi güey No es Es una anécdota Muy bonita Resulta que Estoy seguro Digo Quiero que Eso haya sido El motivo Que no me interesa Pero yo creo que Algo hubo por ahí Algún sentir De Rosina Su novia Porque Artemio Que yo sepa No tuvo más novias Más que Rosina Oh wow Ella fue su novia Y ella fue la elegida Y fue lo que Con la que se casó Y viene Por la iglesia Y todo bien Entonces La cosa fue que Que Pues oye Pues era lo mío No hombre ¿Cómo no? A darle A darle Que voy Que me siento Y échale Entonces Yo este Ahí se mataron Varios pájaros Que no te agarras Porque yo Los saqué del apuro Y era lo que yo quería Tocar Y después A los pocos días El papá Del que tocaba El saxofón Este Andando yo En la En el centro Del centro Del individuo Sontaba la famosa Ramón Donde hacían Las juntas Este Me encontré Y no me necesito Parqueando Este paseando Y me paró Y era muy grosero Para hablar Salvador Se llamaba Este Salvador Chávez Artemio Lo 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 Y me paró Y me dijo Oye Que les ayudaste Hijo Digo ¿Por qué? No Porque no está bien Ya sabes que ellos Que no 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 Nos quieren No 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 Dice yo Olvídate de eso O sea ¿Por qué? Pues Somos Colegios Somos compañeros Somos Hay que echarnos la mano Claro A mí que se me quitaba Sacándose el apuro Sí No Pero que no No le hice caso No Pero Pero esa Esa anécdota La quería yo platicar Entonces Este Ya Después Por cosas De Que no sé Este Artemio sale De la orquesta Sale De la orquesta Entonces a mí me invitan A A formar parte Sí A tocar ahí La batería En la orquesta Y ya Este Después Pues ya Sale Acá La cosa De que Los cimentales Iban a hacer Un grupo Y Mis primos Que dirigieron Campeche Donde llegamos Ahí de Arrimados Ellos Este Porque en aquel tiempo Tú sabes En aquellos años Se conocía En el valle Así Por apellido La familia Maciel La familia Alcalá La familia Este Cimental Etcétera Entonces ya Fueron por mí Al inviso Y Este Y ya fue Como se dio La cosa De que Yo ya tenía Mi batería Obviamente Y ya se dio La cosa De De hacer El grupo Acá Con Rodrigo ¿Verdad? Y Pero no Eramos Númericas No No Fíjate Que se me dio De hacer En aquel tiempo Se daban mucho Los grupos En inglés Los Fight Diamond Lo llamamos Ahora Los Fight Diamond Lo llamamos Y Este Entonces Este Yo tenía Dos baterías Cuando caía Ya con Rodrigo Había En el Ejido Paredones Amigos de Rodrigo Que se conocían En la secundaria Porque en ese Tiempo Rodrigo Iba a la secundaria Este Me dijo ¿Sabes qué? Hay un grupo En Paredones Que venden Una batería Una batería Ya con un tambor Un tantana Río Porque la mierda No se era Tarota Y Diamantina Así Diamantina Roja No Cuando la vi Ay Guau Y Entonces Ya Yo no sé ¿Cómo le hice? Mi padre Me ayudó Y yo no sé La compré Entonces Ya tenía Dos baterías Después Andar batallando Si Ya tenía Dos baterías Entonces Artemio Le gustaba mucho El este Irse Pues de mojado Como se dice En Estados Unidos Él y Robán Robles Que fundó El grupo De los primeros Sonores De 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 Muecas Porque obviamente No eran Muecas Este Entonces Artemio Por allá Pues hizo Una Una Felicilla Y un día Cayeron Al rancho Con Rodríguez Y este Fue Artemio Fue Raúl Dicemos que El maestro Y ya Estamos Ensayando Llegaron Ahí Ya Oye Me cuente Pues que Usted tiene Dos baterías ¿Por qué no me venden Una? Dije Pues Pues sí Entonces Ellos ya Traían De ser un grupo No Artemio O Raúl El maestro Chuchi Para descansar Y sí Total que le vendí La La primera Que voy a comprar Se la vendí Ya Se fue Entonces Como a los Como a los Tres meses Más o menos Y no mal recuerdo Este Pues ya son muchos años Este Yo Pues me salvo Por X Circunstancias Me salvo yo De como lo digo Y me voy Para allá Para Para mi casa El ranchito Que De mi papá Estaba como Un kilómetro De poblado Y me hizo Y ya Este En aquel tiempo Por los únicos Pues de los Poquitos Que tenían Carros Era la familia Rocha O sea Raúl Porque en aquel tiempo Si tú tenías Bicicleta De cuando Que tenías Carro Pues sí Entonces Este De repente Veo que Que desde el poblado Sale así Se miraba el lindote De tierra De polvo No veo otro camino Para el ranchito Más que ese Y yo andaba Andaba Con el salón Limpiando el algodón Ahí de mi papá Y sí Mira que ya van a la casa Y me dijo Oí que me gritaba Mi madre Hablaba muy fuerte Y sí Pues ya sabía Que era para mí Ahí voy Ahí voy Era Raúl Y Ismael Y aquí Y aquí Y aquí Y ya nos conocieron Este Oye dice Ya te saliste De Conacris Camarada Digo Sí Oye Dice O no sé Si supiste Que formamos Un grupo Sí Tenían pocos bailes Que me tocado Dice Pues queremos Invitarte Si te quieres Unir con nosotros Dice Pues es lo mío Digo Yo por mí Un problema Sí dice Mira Es que Artemio Este Pues él anda Tapando la batería Pero obviamente Pues tú tienes Más experiencia Más Como baterista Y queremos Que él Se dediquemos A cantar Él y Rubén O sea el otro chaval No Le dije Pues Pues a dar Entonces me dijo ¿Cómo quieres Entrar? ¿Quieres participar En el pago Del aparato Que tenemos? ¿O quieres Lo Pokémon? Le dije Pues mejor Lo que salga Un cinco O lo que sea Dérmelo Porque ya duré Casi un año Le dije Nunca Nunca recibí Ni un quinto Entonces ¿Sabes qué? Mejor Y sí Entonces Tenemos un aparato Que Que ahí Se le metía todo Bajo Armonía Requinto Y voz Bueno Teníamos órganos Aquí Y ya fue cuando Cuando Este Entré Con ellos A formar Parte del grupo Entonces Este Pues en aquel No había Los electric En el ejido El diviso Entonces Había un rancho De algunos ranchos Que había De ricos Estaba por ejemplo El rancho Duarte El rancho Verdugo El rancho Este Faritas Algo así Pero el rancho Verdugo Teníamos un establo Muy grande Lechero Muchas vacas Que tenían de ordeña Y tenían máquinas Por ordeña Entonces Tenían una Una planta Muy grande De luz Entonces El mayordomo De allí Era muy conocido Muy amigo De los rochas Raúl Entonces Él Nos dio Chanza De ensayar Ahí en el rancho No pues si Íbamos a ensayar Allí Y este Un mosquero Pues imagínate El suero El suero De que hacían quesos Pues con la leche Pero un mosquero Así Muchas moscas Muchas moscas Pero ahí ensayaban Y en una ocasión Muy chistosa Se Se van los dos A Estados Unidos Artemio y Roberto Y pues nos quedamos Sin cantar Entonces Pero todos Íbamos a ensayar Dijo Dijo Raúl ¿Saben qué? Pues se ponen aquellos Carajos Este Pues yo voy a cantar Pues vale pues Échale Y en ese Nos acordamos Cantaba En ese tiempo Andaba pegando Rafael Cantaba puros de Rafael Ah mira Si cantaba puros de Rafael Y ensayamos con él Por si no Mueron aquel Y no Si de volar Los echaron por afuera Porque Como dos Tres veces Se aventaron Y este Y si Ya fue de la manera Que Que Iniciamos Ya después Este Nos dio por venirnos A la A la aventura A Mexical Este Pues llegamos Y A buscar desplazamientos ¿No? Porque pues no Ya todos los grupos Estaban acomodados Ya cuando no Pues que Llevamos a una cantina No pues aquí va a descansar El grupo Fulano El día Pues Y así andamos Cubriendo ¿Verdad? Y ahí Empezamos Empezamos Este Este En una ocasión Otro Otra anécdota A mi Bueno No me voy a regañar Cuando me vean Este Resulta que Pues ya no nos la acabamos Ya hay tantos Para comer Y Raúl Ismael Tenía una hermana En la colonia De Anacosaya Que era mi compadre Mi comadre Eran compadres míos Y yo soltero Me 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 hablaron De De Compadres Para Para La primera Comunión De O Confirmación No me acuerdo De un hijo De ellos Jorjito Se llama Muchacho Y este Pues ellos A veces Pues sin hacer Mucha concha Con su hermana Fuera su hermana Iban a comer allá Este O a veces Nos invitaban Pero si andábamos A veces A ver donde caía Si La tripa vacía Entonces acordamos Todos Los cinco Este Porque andamos seis Este O siete O siete Este Sabes que Vamos Para Vamos Para los ranchos Porque Porque ya no había Echando Pues Ya estábamos Todos acá parados Y este Parteme no quería No quería Que nos vean No quiero aguantar Y espérense No Sabes que Ya tomamos Le dicen No nosotros Nos vamos Entonces La ¿Tú conoces Aquí bien mexicano? Ok Entonces En los Famosos bajos Allá en la llaga Nos venden Toda la fruta De verdura Y ese rollo Allá estaba La terminal Nos ven los camiones Sí Híjole Entonces Este El camión Que del indiviso Pues era nada más Una ruta Se venía De a las siete De la mañana Por si da algo Y se regresaba Por ahí Como a Las dos De la tarde Por si da algo Y pues No llegamos Ahí a la terminal Y subimos El aparato Y Yo subí Mi batería Y todo Y la batería Propia Y pues Ahí va el camión A vuelta Entonces En la subida Ajá A vuelta Rueda Así Que Que Artemio Se sube El camión Ajá Se sube Y por la puerta De atrás De emergencia Saca el aparato Lo bajó Ajá Lo bajó Y nosotros En lugar de darnos Coraje Pues nos daba risa Ajá Y Aurelio Se llamaba El chofer Ajá Aurelio Se daba cuenta Pues no No se opuso A que hiciera Lo que iba a hacer Nada Y como yo Vuelta A rueda Repito No tenía complicación Entonces por atrás De la puerta De emergencia Lo abrió Y se lo choquen En el hombro Y ahí va Nosotros lo miramos Lleva con el aparato Cargando Sí Cargando Y este No pues ya Después como Pues que yo creo Que en las mismas semanas Chaita Pues allá nos cayó Con el aparato Pues sí Que iba a ser Solo él Sin el aparato ¿Va? Entonces No ya Rápido Se fue para allá Otra vez Con el aparato Pero cosas que Chuscas Que pasan de repente ¿No? Que no la piensa uno ¿No? Porque eso nos ha pasado A la mayoría De que actúas De una forma que Que pues No te expliques Bueno por qué ¿Qué pasa después De que Artemio Regresa allá con ustedes? Cuando se Se regresó Con el aparato No pues siguió Todo normal Todo volvió A su normalidad Este Seguimos trabajando Bien Entonces Este ya La segunda vez Que nos vinimos Para Mexicali Este Ya Por fin agarramos Planta Acá Rumba por lo nuevo Por la cuarta Había un lugar No existe Obviamente Había un lugar Que se llamaba El Charleston Y ahí Y ahí el dueño Se llamaba Gregor Le decíamos Goyito Le decían Goyito Ahí nos dio El trabajo Y ahí nos quedamos A trabajar Este Pues que te gusta Unos siete O medio año No me acuerdo Y acá arriba Ya en el centro Viejo de la ciudad Estaban todas las cantinas Entre ellas había una cantina Se llamaba La Gloria Y de las más Más High class Pues La carreta Y La Gloria Era una de las De las Más populares Sí Sí Donde había Pues Tú sabes Todo Muy Bueno Muy buen ambiente Sí Exactamente Entonces Este Nosotros cuando Pasamos por ahí Dicíamos Sí ¿Cuándo íbamos a tocar aquí? O sea Porque allá era Con todo respeto Era más Más de De pueblo Pues más así Más Un poquito Más bajón ¿Verdad? Este Pues ya Por fin Se nos dio La oportunidad Ahí en La Gloria Y ahí ya Nos quedamos Este Pues Yo creo que Fue así Dos años ¿Verdad? ¿Ya eran los muacas ahí O todavía no eran los muacas? Curiosamente Chavita Cuando Cuando caímos A La Gloria Este Tocábamos Veinte minutos Por decir algo Y nos salíamos A la banqueta ¿No? Para que Pues La gente consumiera Que se yo Y Hacíamos varios Varias series Así Pedazos ¿No? Y en una de las veces Que nos salíamos A un lugar Que todavía Estábamos Un restaurante Chino Estaríamos A tomar café O ahí Una banqueta A platicar Y nos Descansamos Quince Vinte minutos Para adentro Y así Estamos ¿No? Entonces Una vez Desde las veces Que entramos Que yo Le veo A la tambora A los muacas Con De ese Tera Adhesiva ¿No? ¿No? Ajá Los muacas Así Se quedó El El chuchi Que empezó El cáncer Que tocaba El bajo Era muy serio Era muy serio Muy apático Muy serio Muy buena persona Este Pero era Si era Serio Entonces Después Nos platicó Que su mamá Le había dicho Que le pusiera A los muacas Entonces Ya a raíz De que se le quedó Así Ahí A la tambora A los muacas Pues así Lo dejamos Entonces Cuando Los señores De la gloria Eran Eran Hermanos Uno se llamaba Don Toño Y otro Don Chuy Entonces Allá Más para allá Del centro Este Abrieron Era una cantina Que se llamaba El pavo real En aquellos años Entonces Ellos Remodelaron Ahí Remodelaron Y le cambiaron Le pusieron Café Cantante Carrientecate Entonces Este Iban a inaugurar Con nosotros Entonces Este Ya En el carro De sonido Ahí en el primer Cuadro de la ciudad Y los invitamos Que esta próxima Una oración De su Café Cantante Carrientecate Donde estarán Tocando Los muacas Y ya Se empezó Para quedar El nombre Sí Los muacas Entonces Bueno Ya cuando Cuando estamos En la gloria Entonces Nos alternaban Nos mandaban Un tiempo Para el carrientecate Y otro tiempo Para la gloria Entonces Cuando estábamos En la gloria Este Mi compadre César Que gracias a Dios Todavía vive Que hace poco Le hicimos un Pequeño Reconocimiento Homenaje Junto a él Este Fíjate Que curioso Yo no me voy a dar El crédito Chavita Sino que yo tenía Tenía No te voy a decir Que años Pero si tenía Yo creo Como Como Más de un año Cocinando Hacer un Un convivio Juntarnos Todos los que Que formaron En aquellos Años parte De los muacas Sin ver grabado Todo más Este El chuche Que estaba todavía En vida Rubén Robles Que todavía vive Gracias a Dios Juntarnos todos Incluso Marcos El primer Organista Que nunca Grabó Que este Y nunca Entonces después Se me ocurrió Dije ahorita Que estamos Vivos Gracias a Dios Altemio Este Raúl Mi compadre César Le dije yo Que ellos Saben que Vamos haciendo algo Vamos haciendo algo A mi compadre César Y una vez Contamos a Raúl Y contamos a Altemio Y si Lo Se llevó a cabo ¿No? Se llevó a cabo Bueno entonces En lo que estábamos Entonces mi compadre César Él sin ser tomador Él trabajaba en la agencia Danual Carrasco Y él era el brazo derecho Ahí de Un victoriano Carrasco Un señorón Un señor Dios lo tenga En Santa Gloria Muy servicial Siendo gente de dinero Parecía que no tenían un cinco De un corazón muy grande Bueno Se salían a las seis De la agencia Trabando Y era la hora Que empezamos Nosotros a tocar Iban a la gloria Sentaban Pedían su Tradicional Caguama ¿No? Y ahí con Pasitos Tomándolo Y nos Nos daban Nos daban trabajo Porque Nos pedían canciones Y nos pagaban cinco pesos La canción En ese tiempo ¿No? Entonces bueno Total que Llego un día Que dice mi compadre César Muchachos Este Sálganse de aquí Aquí no Nunca van a hacer nada Entonces nosotros decíamos La pensación ¿Cómo no vamos a salir de aquí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos insistió Nos insistió En aquel tiempo Nos pagaban Doscientos cincuenta Dólares Diarios Este Estaba Doscientos cincuenta Entre seis Nos tocaban Cuarenta y un Peso Y centavos Pues era una feria Diario Sí Y saliste Sin ganar nada Pero dijimos Bueno pues Pero insistió tanto En que le agarramos La palabra Ok Nos salimos Marcos Que en paz Descanse Y su hermano Rito Estaban Este Cuidando como Un almacén Un almacén Grandísimo Un granero Vamos a decir Ahí adentro Había un cuartito Y ahí vivía Este Ellos Y ahí cocinaban Su fita Bueno Y pues nos salimos No pues en cartones Chavita Esos de Cartón Cartón de cartones Tendíamos Ahí dormíamos Pues teníamos tiempo Estabamos todos solteros Este Pues bueno Ya A veces mi compadre Ese nos invitaba A comer a su casa O Pues hay De alguna manera Íbamos a molestar A los papás A comer Total que Que en ese tiempo Empezó un programa Que se llamaba Que se hizo mucho Muy popular No sé si Alguien te platicó El lugar de usted Doña Patricia Velasquez Ah sí Cómo no Claro No hombre Tenía tanto Televidente Ese programa Estaba enfocado A ayudar a la gente Necesitada ¿Verdad? Entonces Mi compadre César La llevaba muy bien Con el gerente Del canal 3 En ese tiempo Hasta hace poco Lo cambiaron A canal 4 De las California Entonces No me acuerdo El nombre De este señor Pero era muy amigo De él Porque Por la agencia A veces Él iba a importar Iban a Ahí importaba Aparatos Para la televisora Etcétera Entonces Le pidió Oportunidad Que si Podíamos ir Al programa No pues Sí Fuimos Empezamos La hicimos Grande O sea Muchas llamadas En el tiempo Mi compadre Era el único Que tenía teléfono De casa Como nosotros Ni los conocíamos Y No hombre Me estaba Llevaron Muchas llamadas Solicitándonos Que para bodas Que eso Y ya tocamos En el tiempo Que ironía Muchita misteriosa Amigo mío Tengo mares de penas Puros éxitos Sí Marcos Que Era el que tocaba El órgano Lo dijo Como andaba Con otros Entonces Este Por eso Obviamente Este Cuando Nos juntamos Así Muy aislado Que hacemos Con videos Invitamos A mi compadre César Lo digo yo Hoy lo dice Arteño Este Mi compadre César Torres García Que Gracias Todavía Él tiene Mucha participación Mucho que ver En los muecas Porque Él fue El que Nos son Sacó El que Nos sacó De la cantina Para Ponernos En el vino Correcto Algo nos vio Algo nos vio Algo nos vio Este Y nos salimos Y Entonces Ya empezamos A tener Mucha actividad Ya después Cuando Se sale Marcos Porque Le ofrecieron Trabajo En un bar Que se llamaba El Dorado Se salió Ahí con Su órgano Y una máquina De ritmos Y como Era el Primero Que se había Casado Pues ya tenía Más necesidad ¿Verdad? De tener Más segura La fe Y se salió Entonces ya Pues Pues a quien Metemos A Rodrigo Pues ahora Rodrigo le batalló Mucho con nosotros Porque él estaba En otro canal Él tocaba Armonizaba Puro rock Oh mira Sí Puro grupo de rock Y cuando entró acá Pues miró Otro panorama Ay carajo Pues que libro abierto Que el disgusto Y que no Pues oye No Bueno Este Se adaptó Y pues Para fortuna Nos volvimos a Reencontrar otra vez Yo y Rodrigo Sí Los vimos a juntar otra vez Y este Bendito Dios Encantadísimo De De volvernos A encontrar Porque yo ahorita Ya encarnamos Yo Yo Lo digo Lo veo como Como mi hermano Lo veo como mi hermano Lo quiero mucho Lo aprecio mucho Y le tengo un tremendo Respeto Porque Por lo que Ambos hemos hecho Pero por lo que ha hecho Él en su órgano Que es un estilo Inconfundible Que tiene muchísimos Admiradores Y uno de ellos Es Este Adolfo de los temerarios ¿No? Sí Y Y pues sí Dime Te iba a decir Ahorita mencionaste Que ironía Cómo llegó El que se convirtió Si no en el éxito Más grande Que para mi sí Este Era el éxito Que les abrió las puertas Por todo el mundo Aquí en México Y en los Estados Unidos Bueno Primeramente Este Cuando Nosotros Este Teníamos ya mucho trabajo Mi compadre César Hizo un Un arreglo Con el señor Este Se llamaba Manuel Lemos Que tenía en la colonia Por dar un Pequeño yonque ¿Verdad? El gozadero Que le daban Pasos de carros Este Él ahí en su casa Tenía Un cuartito Hacia arriba Aparte de su casa Un cuartito aparte Y allí Él tenía Una Son una grabadora ¿No? De dos Dos cintas Entonces mi compadre Hizo el arreglo De que Mi compadre Trae la inquietud De grabar un disco Como para tener De recuerdos Entonces Él nos empezó A decir eso Nosotros Se nos hacía Una cosa imposible Grabar nosotros No si Ya hablé con el señor Lemos Este Yo nomás Quiero tener un recuerdo Y este Pues bueno Fuimos ¿No? Y ya Y grabamos Este Silvia Bueno grabamos Todo ¿No? Grabamos Silvia Pero para esto Este En una segunda En una segunda Este Raúl Se halló Un disco De sus grandes Se lo halló Allí Y este Y lo compró Y de ahí sacamos Que ironía Wow Que suerte ¿No? Si Nosotros no sabíamos Pues si Quien era el compositor Entonces la La Porque la tocaban Había en aquel tiempo Salón Rosa Del Ball State Ahí tocamos Nosotros Este Los jueves Porque el El grupo que había De planta ahí Se llamaba Los Tropics Entonces ellos La tocaban Esa canción Ya la conocían No sé Donde la vi Bueno Entonces este Cuando grabamos Ahí en Kennedy Cali Este Había una marca En Los Ángeles Que se llamaba Discos Fiesta Y del señor Lemos conocía Al señor Robinson Que después grabamos Allá con él También Para Para el disco Que después Ya mucho después Mi compadre Nos financió Mi compadre Ramos Un saludo Con mi compadre Este Con una Una disquera Que no duró Mucho Que se llamó Lobo Record Bueno Entonces este Cuando Sale Ahí Ahí se hizo el corte Cuando sale Silvia Pues un exitazo Gracias a Dios Aquí no se tocaba Otra cosa Muecas Muecas Silvia 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 Recorrían Todo el pacífico Toda la península Hasta Ensenada Entonces ellos Este Ah para esto Fuimos a Completar el disco El señor Lemos Le dijo A mi compadre César Que Que por favor Le completáramos El disco Porque nomás Había grabado Faltaban como Cuatro Canciones Entonces cuando Cuando Estábamos Grabando Las cuatro Canciones Que faltaban Yo Desarmé Mi batería Empecé A bajar Al patio Entonces Cuando yo Bajo A bajar Parte de mi batería Miré Ayer una noche Miré un carro Con los cuartos Prendidos Y con Con el reflejo De los cuartos Prendidos Me miré la placa Que decía De jefe Pero pues yo Ni en cuenta Entonces cuando Me regresé A echar otro viaje Me gritaron Y ella me dijo Oye dice Pues investigamos Este Tú eres de los muetas Dije Sí para servirle Entonces Ese que nos llevó A grabar Se llama Javier Martínez Mira que casualidad Sí Javier Martínez Eran dos El copiloto ¿No? El otro Y este Digo ¿Sabes qué? Dice Dice No les gustaría Ir a grabar A México CBC Ay Dios Precisamente Teníamos Cocinado Ir a La aventura A buscar Una oportunidad De grabar En México Entonces Ya estaba programado Hacer un baile En Hermosillo Sonora Para recaudar fondos Para irnos Así A la aventura A llegar hasta allá A llegar hasta México Y pues con el apoyo De mi compadre César Ya traía Tarjeta de crédito Pues con eso También nos íbamos apoyando Bueno la cosa fue que Que yo no supe Cómo subir la escalera Pero corriendo La escalera de madera Obviamente Y ya yo Compadre Compadre No sé Si era Mi compadre César César ¿Qué pasó? Ahí están unos señores Que nos quieren llevar A grabar Amigo ¿Cómo? ¿Qué sabía mi compadre? No pues De volada Este Se pusieron de acuerdo Y en la siguiente semana Vamos Vamos para México Pero llegamos A hacer escala En Hermosillo ¿No? Hacer el baile Y en ese baile Compramos Este cartulina Y ahí En el hotel En el cuarto Ahí Hacíamos Boletitos Su número Para el baile Y unas así Y nos fuimos a las calles Del centro de Hermosillo A pegarlas Donde nos dejaban ponerlas Anunciando el baile Bueno Pasó todo eso Llegamos a México Nos fuimos directos A la Basílica A darles a Dios A la Virgen de Ovalupe Que ya me llegó bien Entonces Este No pues llegamos Como a nuestra casa A CBS A grabar Pues ya las teníamos Bien macheteadas Las tocamos todos los días ¿Verdad? No pues sí Y entonces ellos Hicieron el corte De que ironía Y Tazazo Gracias a Dios Hicieron el corte ahí Y esa fue la que nos abrió Como dice Rodrigo Unruzal Y gracias a Dios Gracias al público Fue la que nos abrió Las puertas ¿No? Quede cierto Que Cuando se graba Indita Mía Pones ese grito Fabuloso Que Que todo mundo Trató de imitar Pero dice Que no lo querías poner Que porque te daba Vergüenza Que porque Cuando Tocaban Canciones Rancheritas Tú te lo aventabas Y que a todos Les encantaba Pero que al momento De grabarlo Te decían Métale el El grito Y que te chiveabas Que no lo querías hacer Sí Sí exactamente Es cierto O sea Cuando Cuando grabamos Estindita Mía Aquí en Mexicali Este Pues yo no grité Y me decía Mi compadre Me decía Grítale No Es que pues yo Nomás lo hago en los bailes Nomás de cotorreo Ajá Pero obviamente Pues todos lo saben Lo hacía porque Me salía de aquel O sea De alegría De gusto Este Porque Yo sinceramente Nunca me he considerado Y no lo digo Por nada Nunca me he considerado Buen músico Buen baterista Mucha gente me felicita Pero A lo que voy Pues que Que yo Este Mi modo de tocar Ya es así Rudo Para mí es la palabra Yo ya no No puedo tocar Como muchos Los bateristas buenos Que tienen su estilo Por ejemplo El pocholo El que dice Tú puedes tranquilo Tocando así Yo no me hallo así Ajá Yo Yo estoy tocando Y le Y le estoy rajando Le estoy rajando Entonces Yo siento mi instrumento Ajá Siento mi batería Y Sin intención Pues como que Lo estoy transmitiendo A la gente ¿No? Y fíjate Te voy a decir algo Rápido Una de las veces Que Que he hablado con Eduardo Un saludo para Eduardo Este Los zorros Este Un día me habló Para saludarme Y yo siempre Cuando me habla Mi cuña Ha decidido Un saludo Me Me siento una cosa así De que ¿Por qué no siguió zorros? Yo oigo las canciones En la rocola Y Digo yo también Grupo Porque Lo digo sinceramente Porque me gusta reconocer Grupazo Los zorros Canciones muy bonitas Y yo Los oigo Y se oigo Con el deseo De que hubieran seguido Entonces Este Bueno En esa ocasión Me habla Eduardo Estamos platicando Y ya Le dije Oye Eduardo Le digo Hombre Y bueno Y él me platicó Supuestamente El motivo Por Por cual se había separado ¿No? Y este Digo ¿Por qué no siguieron? Hombre La gente Los pide Buena música Canciones Dile Ya se juntaron Los buquis Que no se junten Los zorros Eran los que se suponía Que eran los imposibles De juntarse ¿No? Sí Exacto Y si es cierto A mí los bailes Oye los zorros Igual Entonces Me habla Eduardo Y yo le digo eso Lo mismo le digo a Isidro Mi coñado El coñado No Entonces Eduardo Le digo Dice Mira Felicita Voy a ser la verdad Me dijo Eduardo Este Habemos grupos Que llegamos Para quedarnos Y habemos grupos Que no llegamos Para quedarnos Usted fue uno de los grupos Que llegó Para quedarse Y nosotros Fue un grupo Que llegó Para no quedarse Porque mira Dice Y me lo dijo Me lo dijo así Con esas palabras Y Y no es No es De ninguna manera Para Para que Mi bueno Mi mamá Me dijo Mira Mi compadre Tengo Muy bonita voz Muy 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 bueno Para cantar Pero también Sin ese acompañamiento Que él siempre Tuvo atrás De él Pues claro Que él no iba a hacer Todo Ahí está la prueba Salió él Entraron otros Vocalistas Y el grupo siguió Sí Quizás no igual De fuerte Pero se mantuvo Y con Y no solo se mantuvo Sino que El montón de éxitos Que salieron después También Sí Entonces Eduardo Me empieza A señalar Instrumento por Instrumento Porque me dice Mira Con ese órgano Ese estilo Ese acompañamiento Con esa guitarra Así Bien rancherona Así Dice Y luego dice Pues tú Así me dijo Por Dios Santo Dice Tú con la batería Hasta quieres Cantar las canciones Con la batería Así me dijo Y pues ¿Qué te puedo decir Del bajo? Mi compadre Pollito Dice Mi compadre Martín Dice Pues es que Ahí está Se hizo el estilo Dice Entonces Este Pues yo Aunado Lo que él dijo Pues yo digo Oye ¿Cómo te sientes tú? De las palabras Que me dice Del medio De una persona Como tú Que me dijiste En principio O Eduardo Siendo Un Tremendo Cantante Su buena voz Bonita voz Siendo un músico Que conoce de música Porque conoce de música Y te da esas palabras Pues Oye ¿Cómo te debes sentir tú? ¿Verdad? Hablando ahorita De que Te dan Y te dicen palabras ¿Qué de cierto hay Que en los discos rancheros De los temerarios Tú eres el baterista? Pues mira Grabé tres canciones Ahí Chavita Yo Créeme lo que En En una ocasión Este Porque ya ves que Hubo un tiempo Antes de esto Que se 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 Pararon un poco ¿No? Se dejaron un poco Ok Entonces Estando ahí En mi casa En tu casa Eso en el teléfono ¿No? Y era Adolfo Ajá Me dice Félix ¿Cómo estás? Bien ¿Quién habla? Y yo Dice No te No te acuerdas No me conozco No Dice Soy Adolfo Temerarios Ah ¿Qué pasó? Oye Dice Fíjate que tenemos Un proyecto Yo Mi hermano Gustavo Vamos a hacer Un disco ranchero Y queremos Tu intervención En la batería Y yo Pues Me reí No Dije yo Grabando Con temerarios No puede ser ¿Verdad? No Le dije Dijo No En serio Dijo Es más Dice Aquí tengo A Gustavo A un lado Y yo me lo pasó ¿Qué pasó Félix? ¿Cómo estás? Dijo Aquí Y el hombre Dice No Dice No te ríes Es en serio Dice Tenemos ese proyecto Dice De que queremos Que tú grabes La batería Dije ¿En serio? Sí Le dijo Bueno Dice Pues Vamos a ver Qué pasa Entonces Ya Me pasó Otra vez Adolfo Y el hombre Dijo Adolfo Sí Mire Queremos Que Que salga Tu Tu pedaleo Ahí La tambora Dice Te voy a decir Algo Mi baterista Lo puede hacer Lo puede copiar Pero yo quiero Original No Dije Pues Pues Sí De antemano Pues No lo puedo creer Pero Bueno Lo estoy Ya Este Casi Cade sintiendo Realmente Lo que me está Diciendo Y pues Está bien Digo Y ya Después me mandó Un demo Para que Oyeran Las canciones Y ya Estando en Guadalajara Este Estamos tocando Estamos tocando En la ladera A un lado De un pueblito De Michoacán Un lado De Zamora Y estábamos Y estábamos En la tarde Antes del evento Íbamos a alternar Juntos Indio Y huecas Y estábamos Estaba yo No sé qué No estaba Mi compa Pollito Estaba Neto Y estaba El tílico Que me para Descansa No Platicando Ahí Y en eso Me suena El teléfono Y ya Este Como se Se oía Este Era Adolfo Dijo Era como Como un 15 Más o menos De diciembre Dice Oye Félix Pues Pues te hablo Para Tú dime Dice Ahora que estás En Guadalajara Porque sabía Que yo Para allá Este ¿Cuándo Vienes A grabar? Le dije Yo Pues Pues ¿Cuándo Estará bueno? Le dije Pues tú No Tú dime Y curiosamente Sin pensar Escojo El 18 Diciembre Cuando Cumpleaños Mi señora Oh wow Entonces le dije ¿Qué te parece? Dice No Está bien Está bien Dice Ponte de acuerdo Con Te voy a pasar A mi secretaria Para que te pongas De acuerdo Con ella Para que te tome Los datos Para el boleto De avión Ah Sí Ya me pasó La secretaria Y los En nombre Para el boleto De avión Y pues sí El día 18 Agarré el avión En Guadalajara Y voy para México Y como no me No me conocía A ella Ni yo a ella Pues Pues ya Este Este ya Ella Con un Cartelón Señor Y ya Pues yo soy Pues nomás iba Entraba por salida Este Me iba a regresar El mismo día Y ya Pues uno De rancho ¿No? Como humilde Ya la saludo Y Y el chofer Trae su cachucha De choferito Chilango ¿No? Y llego yo Al carro Mercedes Llego yo Y quiero abrir La puerta El hombre El chofer De hogar No, no Permítame Permítame Ya me abrió La puesta Y ¿Qué se trata esto? Fue como si yo Fuera un embajador Ya me abrió La puerta Y me metí No, pues sí Vamos Directo A grabar Sí Al estudio ¿Y qué temas fueron? Grabé la de Vicente Tu camino El mío Y la otra Esa de Un rincón Oh, ok Y este Bueno, ese es Tu camino El mío La otra Esa de Ya tenés Ya tenés El rostro Algo así Pero fueron tres Entonces este Ya llegamos Cuando estaba Adolfo Dijo La secretaria No dirás Te enseñaste El llegar Al signo Adolfo No, pues sí No, ya llegó Adolfo Y tú ya Cómo es de dulce Y no Y ya este Ya Dijo Vente ya Vamos Para el estudio Muy bonito Estudio Con su cascada Muy elegante Muy bonito El estudio Y ya este Ya Me dijo Estaba allá Un chaval Un ingeniero Y ya Me dijo O sea Ya está la batería Te puedes ir A sentar Pues sí Pues obviamente Pues grabé Lo mío No, no iba a grabar De lo que graban ellos Pues Qué eléctrico Que no Pues lo mío Ranchero Y sí No, pues en un rato Me lo seché Y ya de irme Ahora sí Se vamos a celebrar Y acerca De ese estudio Había un bar Muy lujoso No, no Pues toda la gente Ay Y que la foto Y que la foto Y pues yo Acá pues Viene como conejito Acá Y no Pues sí Ya Pues no he conocido Sí Ya Y ya este Ya le Habla Ahí al mesero Pero hay que una De don Julio Esas copas Panzonas Así Me sirvió No Pues yo Yo tequila Yo no tomo pues Y menos tequila Y ya me puso La copa Y así Pues él Pisteador Adolfo Pisteando Y yo La besaba así Y luego enseguida Que pide una Una negra modelo ¿Qué es una cerveza? No, gracias Y para bajarse el tequila Le tomaba Y luego la La esposa Una argentina Gaby Gaby Ay amor Este Perdón Ay amor Ya Ya no tomo Este Le dije Sí mejor Ya ahorita nos vamos Y en eso Le hablan Del estudio De la oficina Este Que pues ya Se iba A llegar El vuelo Que iba Al horario Para regresarme Y Ah sí Espérate O sea Y yo ya Lo que quería Era venirme Sentí que me asfixiaba Charita En ese ambiente Sentía que me asfixiaba Y no Pues ya Este Ya como Un rato más Me llevaron Al aeropuerto Ya me vine Entonces este Me mandaron Mi reconocimiento Me dieron un folder Con un escrito Ahí que gracias Por su participación Digo eso De repente No tiene por qué Saberlo la gente Porque Eso me pasó De noche Porque Está como cuando Nosotros Andamos pegando Que nos decía La gente Oye Que se siente Ser famoso Pues no sé De qué estás hablando No pues Es que no Nosotros lo que sentimos Es agradecimiento Ante Dios Al público Que nos dio Esta suerte Este don Y hasta ahí Nada más Este No pues No No Entonces cuando Cuando pasó esto Pues no Digo yo a veces Cuando se ofrece Si lo platico Con amigos Pero Pero pues no tengo Por qué Andar No Yo era No Por aquí En esa En esa ocasión Y a ti Lo voy a decir Cuando me habló Adolfo Estamos ahí Con Michoacán Con Indio Me dice Me dice Neto Neto Saludo Dice Oye ¿Has de la hora Con todos Le digo Si Es una lana Tiene mucho dinero Tiene mucha lana Y le dije Yo No Neto Al contrario Yo debería Pagar Le dije Te imaginas Este Grabar con temeré No 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 Cobres una lana Yo si me hablo Yo si me he cobrado Una lana Porque Así me digo Y pues digo No le quito a él Su reconocimiento Digo Lo reconozco A lo mejor Pues eso Talento A lo mejor Todo cuesta A lo mejor Si quieres Mi participación Te voy a cobrar Una lana Pues sí ¿Verdad? Claro Y está bien No se lo voy a ver mal Pero no Yo dije No bueno Eso pasó Y este Entonces Este Pues sí Eso queda Para mis hijos Para mis nietos Para mis nietos Y ahí Ese Ese Fondra Que tengo Ese reconocimiento De Mi amigo Adolfo Gustavo De que Me dieron Esa oportunidad De participar Con ellos Pero pues Nada más Hablando de hijos Y nietos Platícame De tus hijos Y de tus nietos Bueno Mi hijo Félix El más grande Él anduvo un tiempo Trabajando aquí Tú te diste cuenta Sí claro Anduvo un tiempo Trabajando aquí Y con Muecas Por cosas Del destino Salió de aquí Y este Y pues No No me está Feo decirlo Este Yo Desde entonces Él ha Él ha Ha dependido De mí ¿Verdad? Este Dios me ha dado Para eso Y para mí Este Por ahí En el famoso Caballito Tienes Pues ahí Tenemos un local Estuvo trabajando Un tiempo Pero Pues las cosas Como se han ido Para abajo En todos los Comercios Negocios Ya no fue Recomendable Estarlo abriendo Porque Ahora sí que Salía más caro El caldo Que la salgóndiga Entonces ya Bueno Y este Y pues ahí está Últimamente Le han dado Internet ¿Cómo se llaman? Este En un jardín Este Internet Ahí Estuvo trabajando Por tiempo Pero Y ahí está Mi hija La única hija Muel que Tuvimos Pues ella Ella estudió Junta con Carlita La hija de mi Compas Fue Estudieron Juntas En el Club De Tijuana Este Que había Había Algo así De licenciatura En educación No sé qué Licenciada Y ella nunca Ejerció su carrera Porque Mi yerno Le ha ido Muy bien Y entonces Tomaron una decisión De que ella se dedicara A la familia A los hijos Y están muy bien Gracias a Dios Económicamente Están muy bien Mi hijo Juan Carlos El más chico Pues él Él trabaja En la comisión Y él Este Sabe Sabe algo De batería O sabe más Que yo No sé Pero Cuando yo Me operé Mi pierna Mi rodilla Izquierda Hace años Él me ayudó Ando tocando Con los muecas Como dos Dos fines de semana Este Él me ayudó Y Y ahí está Este Trabájala Si le gusta la música Pero No así Para ejercerla Pues Y Félix Nunca Nunca le ha gustado Yo Hace años Que Le digo Mijo Agárrate la batería Pues yo ya Hacerme un lado No No le gusta No le gusta A él le gustaba Andar aquí Trabando Pero no No tocando Entonces Este Y mi nietos Pues mi nieta La más grande La hija De Mi hijo Félix La más grande Este Ella Nosotros Gracias a Dios Este Por eso yo Siempre he dicho Yo no digo Que mis compañeros No lo digan Yo estoy muy gracioso Con Dios Con el patrón Santa Cecilia De que Nos ha dado Para Para lo que hemos Podido hacer Y para lo poquito Que tengamos Este Nosotros le dimos Su carrera A mi nieta No ¿Qué muy? Le dimos Su carrera De licenciada Ella es licenciada Este La Xochicalco Le dimos Su ¿Cómo se dice? Su maestría También la hizo ahí Este Y pues La más chica De medio Perdón Unirse Ella 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 no No quiso Que Que nosotros Le ayudaron Ella se hizo sola Y ella hizo Su carrera En En este ¿Cómo se llama? De empresas Administración de empresas Ándale Eso Ella trabaja En la La Honda Que bien Es ejecutiva Ahí Esa muchacha Va Que me ha olvidado Para arriba Para arriba Para arriba Que bueno Este Y el hijo El más chico Pues ese es con el que Hemos batallado un poco Este Este Pero A veces Se nos sale De aguacar Pero lo jalamos Y Pero ahí anda Ahí anda también Y Pues los nietos De De mi hija ¿No? Pues Este Gracias a Dios Este Digo Todos Son buenos nietos Pero esos muchachos Este Es que lo que pasa Es que el hijo de Félix Él maduró Muy Chamaco Muy joven Este Pues Es que es imposible Que todos salgamos No Igual ¿Cuándo? No No se puede Y Y para cerrar con broche de oro Háblame de tu reina ¿Dónde la conociste? ¿Cómo se conocieron? Pues ahí En el ejido Nuevo León Ahí Este Tocando nosotros En los bailes En el ejido de Nuevo León Este En la estación Delta Onde son los buses Son los buses Ahí la conocí Este En esos bailes Y Y de ahí fue cuando Nos empezamos a Entender Mi esposa Pues Es nueve años Más joven que yo Y yo me la llevé No lo presumo ¿Eh? No De ninguna manera No 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 lo llevo con presunción Sino que Pues Me la llevé Y pues Gracias a Dios Que Le No le quedó mal Que bueno Le he respondido bien Este He tratado de ser Lo menos Vaquetón que se pueda Digo Antes No Y Antes Hoy te había que No Y El 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 momento más Glorioso Más bonito De los muecas Para ti El momento más glorioso De los muecas Pues Andando yo Con los muecas Fue Mi primer hijo Mi primer hijo Y este Y el Y el Y el Y el primer éxito Que tuvimos regionalmente Pues Pues Silvia ¿No? Yo quiero Quiero decir algo Chavita Si A veces me alcanza el tiempo Quiero decir algo Este En esta Semana pasada Este Estuve Me habló De esa A mi casa Y Y Estuve Platicando Pues Él siempre Le agradece mucho Con sus palabras Me da muchos consejos De que no le llevamos bien Y no le llevamos bien Y yo quiero decir que Que aquí con los muecas Este Siempre le hemos llevado bien Que hay cosas por ahí Que Que Pues me gusta platicar Lo bueno No Lo malo No Este Yo no me quejo De mis compañeros Porque Una de las cosas Que siempre Les Les he reconocido Y se los admiro De que Y a la hora Que yo los cite Para salir A trabajar Ahí están Nunca me han dicho Oye Pues es muy temprano Que vamos a hacer Tan temprano No Hay nosotros Siempre estar Dos horas mínimo Antes del horario De nuestro trabajo Por ese lado Por el otro lado Por el lado De Artemio Este Artemio siempre Le he dado su lugar A los cantantes Que hemos tenido Que tuvimos Pero yo le dije Y yo le dije A Artemio Este Esta semana Precisamente fue Y yo le dije Le dije Sabe que mi buen Le dije Todo lo que se Siguió haciendo Fue En la cimentación Que usted dejó Porque esa es Una gran verdad Si vas a construir Vas a seguir Construyendo En un edificio Tiene que haber Buena cimentación Por eso Seguimos construyendo Porque ya estaba La base Que había dejado Artemio Yo le dije Se lo dije A Artemio Y es cierto O sea Si El 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 Reconoce El le da Su crédito Al Milo Campas Cancia Al Pancho A Juan Él le da Su mérito Que por eso Lo consiguió Pues si Pero Pero Por abajo Había ya Una cimentación O sea Si entró El Milo Y Y La seguimos Haciendo Gracias a Dios Pues porque Ya estaba La base De lo que Lo que Le dio Artemio Este Nosotros Siempre Lo hemos dicho O yo Lo he dicho Artemio Para nosotros Sigue siendo Artemio Y sigue siendo Nuestro hermano Nuestro amigo Y Y creo que Se lo hemos Demostrado Porque La salida De De Artemio Aquí De nosotros Fue voluntaria Porque Él lo pidió Porque Mucha gente No sabe Y puede pensar Lo que quiera Es imposible Meterse uno En cada cabeza De la gente Pero mucha gente No sabe Mucha gente Cree que Artemio Salió del grupo Por nosotros Que porque Ya no podía Cantar No, no, no Artemio Salió bien De con Muecas Seguimos siendo Tan amigos Como toda la vida Y Él igual Él Él no está de acuerdo En que la gente Piense Otra cosa Como salió No, no Artemio Él Lo reconoce Y lo dice No, yo Salí bien Con ellos Y seguimos Siendo tan amigos Como siempre Entonces Mi respeto Es para Artemio Porque siempre Lo hemos dicho En los eventos Artemio Aquí tiene su lugar Y nadie Se lo va a quitar Porque fue El estilo Fue la voz Principal De los Muecas La voz Con la que Se fundó El grupo Y esto lo digo Y lo he dicho Siempre Porque Porque tú Lo sabes Y lo sabe Toda la gente Entonces Yo le dije A Tema Esta semana Repito Todo lo que Se ha hecho Se ha hecho Con la cimentación Que se hizo Junto con él Perfecto Porque Ahorita por ejemplo Quien entre Con el grupo Quien entre El grupo Por ejemplo Si alguien hace Unos zorros Pues lo va a hacer Con la cimentación Que ya está hecha Pues sí Exacto No va a arrancar De ceros No Jamás Pues Félix Te quiero Agradecer En el alma Muchas Muchas gracias Tenía buen rato Tratando de que Hiciéramos Esta entrevista Y gracias a Dios Se nos hizo Gracias a Dios Y gracias a ti Chavita La verdad Para mí es un honor Estar Aquí contigo Y Lo hemos platicado Gente Me lo ha platicado Mucha gente Que Eres una gran persona Que nos has Invitado a tu casa Hemos estado En tu casa Ahí Conviviendo Comiendo En la madrugada Todas horas Desvelando a Lupita Un saludo para Lupita Tu esposa Con todo respeto Tus hijos Que yo los A distancia Los quiero mucho Porque Gracias Porque tienes una Chulera de hijos Y los conozco Por eso lo estoy diciendo Porque tienes una Excelente familia Chavita Y que Dios Me los siga bendiciendo Y ya de paso De paso A toda nuestra gente A nuestros fans Una feliz navidad Que la pasen Muy bien Con su familia Con muchas bendiciones Con mucha salud Y al igual Un próspero Pro mil veinticuatro Que sea mejor Que este Que no nos quejamos Porque parece Que si vamos a llegar Pero si nos lo manda Mejor nuestro Dios Que bueno Feliz año nuevo Para toda la gente Gracias Félix Esto es Gigantes de la música Búsquenos cada dos semanas Por favor Suscríbanse También denle like Es importantísimo Gigantes de la música Gracias Gracias ¡Gracias!